bienvenidos a mi canal este es un remedio casero que vamos a hacer para fortalecer las hebras del cabello para darle volumen crecimiento y darle mucho brillo los ingredientes son café este está colado así que vamos a usar aquí podemos ver el café entero tenemos yogur en cualquier yogur principalmente natural y tenemos la clara de un huevo aquí ya yo lo tengo mezclado café y medio vaso de yogur la clara del huevo y lo voy a colocar en mi cabello y luego lo voy a enjuagar bien antes de lavarlo ya ustedes saben que es un remedio natural muy efectivo para el crecimiento del cabello y para fortalecerlo para que las hebras que están fina y débil se fortalezcan aquí remedio en el pelo mirenlo aquí con unos masajes de forma circular para ir favoreciendo lo que es la circulación del cuero cabelludo para provocar la circulación del cuero cabelludo también en toda parte del cabello desde la raíz hacia la punta de esta parte y luego nosotros vamos a de esta parte con